Hola hola mis chicas y chicos Cosmo y especialmente a todas y todos los ARMYs del mundo y es que definitivamente el día de hoy estamos de fiesta todo después de que nuestros queridísimos chicos de BTS literalmente se llevaran a casa todos los premios más grandes en la reciente entrega de los Melon Music Awards ¿Quieres enterarte de todo lo que sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos BTS arrasa con los designs en los Melon Music Awards por segundo año consecutivo Así como lo escuchas, nuestra queridísima banda de K-pop ha tenido sin lugar a dudas uno de los años más exitosos en toda su carrera y para cerrar con broche de oro, el día de hoy o mejor dicho la noche de hoy la verdad es que con eso de los cambios de horario es una cosa bien extraña pero bueno, la noche de hoy en Corea arrasó literalmente en la entrega de premio de los Melon Music Awards llevándose a casa absolutamente todos los premios grandes recordemos que los chicos durante este año lanzaron no uno sino dos álbumes y obtuvieron su primer y segundo sencillo número uno en los Estados Unidos esto sin tomar en cuenta el hecho de que fueron nominados para los Grammy por si todo lo anterior no fuera suficiente los chicos también demostraron que son una de las bandas más queridas en su natal Corea RM, J-Hope, Jim, B, Jimin y Jungkook estuvieron allí para aceptar sus premios desafortunadamente Suga no pudo estar presente debido a que continúa tomándose un tiempo libre mientras se recupera de su cirugía de hombros durante la ceremonia se anunció que BTS había ganado los premios The Sang lo que significa los premios más grandes de la ceremonia otorgados este año por ejemplo se llevaron a casa Artista del Año, Álbum del Año todo gracias a su trabajo con Mapa del Alma 7 y Canción del Año, obviamente me refiero al tema Dynamite además de estos premios los chicos también se llevaron a casa el premio al mejor baile masculino o la mejor coreografía todo por Dynamite y el premio Nitizen Shoy que es el que entrega al público lo que significa que los chicos están sumamente felices con sus 6 premios pero básicamente podríamos decir que no solamente fueron 6 sino realmente fueron 7 ya que podemos incluir la colaboración que realizaron IU y Suga con el tema A, el cual ganó a Mejor Canción Rock pero bueno, dejando de lado eso y después de ganar los premios, los chicos realizaron una de las actuaciones más esperadas de la noche y obviamente una de las que más emocionados estábamos de ver abriendo lo que podríamos decir ya es su acostumbrado popurrí llegaron con una poderosa danza contemporánea ambientada en la introducción del famosísimo tema Black Swan después los chicos pasaron a traernos toda su energía a través de ON y le dieron un dulce sentimiento al miembro faltante, o sea Suga dejando su espacio entre B y Jimin mientras como verdaderos dioses del Olimpo bajaban lentamente las escaleras a terminar esta presentación después las luces deletrearon la frase be there con ARMYs de todo el mundo apareciendo en la pantalla con los famosísimos ARMY bombs de luz o los recuerdos que tienen de BTS antes de que los chicos presentaran su sencillo más reciente Life Goes On por último y por supuesto que actuación de BTS del 2020 podría estar completa si no realizaran su éxito Dynamite los chicos en ese momento dejaron el espacio de Suga para demostrar que absolutamente jamás nadie podrá ocupar su lugar con trajes llenos de brillantina en colores pastel la banda interpretó su éxito mundial con su energía habitual y generando una pausa prácticamente a la mitad de la canción para hacer una prolongada presentación de por qué son una de las agrupaciones con los mejores pasos de baile los fanáticos que tuvimos la oportunidad de ver el programa en línea definitivamente terminamos encantados los Melon Music Awards se realizaron de forma virtual y sin público este año debido a la pandemia del coronavirus aunque algunos de los artistas se presentaron en persona para aceptar sus premios en Twitter al terminar la premiación Jimin escribió ARMY ¿disfrutaron de nuestra actuación? pudimos recibir muchos premios gracias a ustedes muchas gracias este es solo el comienzo de los premios de fin de año así que espero con ansias el resto de nuestras presentaciones durante los discursos de aceptación V hizo hincapié que aunque en la pantalla tan solo veíamos a 6 personas la agrupación se compone de 7 y que Suga siempre estará presente además cuando aceptaron el premio a la canción del año Jungkook dijo aunque no están aquí quisiera gritar ARMY ¡Déjenme escucharlos! aunque están lejos siento que puedo escuchar sus voces acercándose a nosotros nuestros momentos de mayor orgullo como cantantes son cuando podemos dar fuerza y consuelo a otras personas a través de nuestra música ¿y tú? ¿tuviste la oportunidad de verlos? ¿a poco no te pareció una de las mejores presentaciones y de las más impactantes que hemos tenido la oportunidad de disfrutar con estos talentosísimos chicos? si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos pero espera antes de terminar te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis un canal con contenido inteligente aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales así que ya lo sabes Tu Cosmópolis en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo ahora sí yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo hasta la próxima